Mucha felicidad a la familia. ¡Felicidades, familia! ¡Me subo! Bueno, pues llegó nuestro día. Un día típico, pero no menos importante. Nos alegra todas las muestras de cariño, recibidas. Y no podemos dejar pasar este día sin recordar quién es Alfaguara. Alfaguara nació del empeño de unos cuantos amigos en Navidad por ambientar las calles de Breña Baja con Villancicos. Amigos y amigas, nos juntamos para formar un grupo de divinos tan propio de nuestra Navidad al mes. Nos estrenamos como agrupación en el mes de julio de 81, en las fiestas en honor de los copatronos Santiago Apóstol y Santa Ana. Aunque nuestra presentación oficial fue en el año 2003, bajo el apadrinamiento de la maravillosa voz de Marivicabo, la virtuosidad en el timple de Domingo Rodríguez el Colorado y la guitarra de Juan Carlos Pérez. Ese fue nuestro primer festival aniversario y ya son 17 años sin faltar a esta cita, tan importante para nuestra agrupación. A partir de ese momento fuimos la agrupación folclórica Alfaguara, haciendo honor al vocablo con el que árabes designaban a un manantial de agua que surge con fuerza. Casi premonitorio ha sido el término con el que nos definimos desde ese entonces porque mantenemos nuestro objetivo principal. Formar equipo para lucir una cuidada e indumentaria típica palmera, nutrir el repertorio con tonadas antiguas y actuales, con especial atención a las piezas bailables casi exclusivas de la palma y transmitiendo el respeto por lo tradicional. Pasear y promover nuestro folclore por toda Canarias, España y en ocasiones fuera de ella ha sido y es uno de los mejores reconocimientos a una labor callada y desinteresada y que hoy después de 17 años y día a día conseguimos que varias generaciones se unan para dar lo mejor de sí. El cariño y el esfuerzo con el que nos entregamos a representar nuestros valores sobre los escenarios solo puede ser superado por el empeño que ponen los alfaguaritos para afrontar el reto de crear, disfrutar y compartir en un ambiente familiar con solistas, tocadores y bailadores de distintas edades. En la sencillez, humildad, constancia y discreción, Alfaguara ha forjado su carta de presentación y a través de nuestra música y puesta en escena queremos reconfortar a quien nos ve y escucha en directo. Otro año más de folclores, familia y tradiciones. Otro año más y ya son... ¡17 años de Alfaguara! ¡Guau! Por 17 años de Alfaguara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!